Y ya para mí dice, vamos Martín Cuando te vi, algo raro sentí Mi corazón palpitó de emoción Qué divino haberte conocido Qué bueno fue el destino que te puso en mi camino Nunca pensé con tener un amor Nunca creí que ese amor fueras tú Si me amaras, ya nada extrañaría Sabiendo que eres mía, sería muy feliz Si me amaras, ya nada extrañaría Sabiendo que eres mía, sería muy feliz Sin ti, de pena moriría La vida no tendría valor Ay, quiero, de tus labios Yo quiero, oír que ellos me digan Que mío es tu amor Ay, quiero, de tus labios Yo quiero, oír que ellos me digan Que Dios es tu amor Sin ti, de pena moriría No tendría, la vida no tendría valor Ay, quiero, de tus labios Yo quiero, oír que ellos me digan Que mío es tu amor Ay, quiero, de tus labios Yo quiero, de tus labios Yo quiero, oír que ellos me digan Oír que ellos me digan Oír que ellos me digan Que mío es tu amor Martincito, véngase por acá, hombre Qué bonito, hasta yo me emocioné ¿Qué es tu amor? ¿Qué es tu amor?